Bueno, que todos necesitamos un poquito colaborar entre todos, que desde aquí se puede quizá buscar algún técnico que te asesore y que pueda... yo he sido residente del CABE aquí en el año 2009, del CABE aquí, en la calle Muro, cuando estaba en la calle Muro. Y bueno, la verdad que está... hay muchos técnicos que colaboran, muchos técnicos que te ayudan, realmente son personas que te quieren ayudar y que quieren que salgas para adelante. Entonces, pues, siempre que vengo al CABE encuentro, digamos, buenas vibraciones y, bueno, la intención es seguir progresando, ¿no? Creo que te pueden ayudar bastante desde aquí.